Están atentos en esta. Entran y salen. La mete Tapia, la peinaban, pasó al balón. ¡Gol! Bandiera. ¡Gol! De Barracas, de Barracas, de Barracas, de Bandiera. La encuentra para atrás. Empate el partido. Rápida e inmediata reacción de Barracas central. En siete minutos. Boca uno, Barracas uno. Lo hizo Bandiera. Todos habilitados. Ahí la pelota pica. Ningún jugador de Boca puede despejar. Y ya queda mucho mejor perfilado Bandiera para definir de primera. El que avisa no traiciona. Habíamos dicho que para Boca marcar el primer gol era tan frecuente como que se lo empaten enseguida. Cuarto tanto para Neri Bandiera lo que va del campeonato. Ya le hizo un gol con la camiseta del Docibi en el año 2016 a Boca. Y otro dato más. Empezó perdiendo 11 partidos, Barracas, en la Copa de la Liga Profesional. En cuatro oportunidades lo dio vuelta. Están chequeando la posición de Bandiera. ¿Sabés que pasó algo previo a la jugada, Juan? Si hay un token, si hay un desvío. Sí. Que es el movimiento de... Vamos aquí. Bandiera está habilitado. ¿Está habilitado Bandiera? Y no hay ningún jugador en offside. Cuando la peina... Vamos a ver. Cuando peina... Yo no sé si juega a Ferreira. Rosa en el número 22. Pero bueno. Ahí en ese caso estaría... Ferreira, exactamente. Bueno. A ver. Algo vio Bataglia en la tablet. Está reclamando. En la espalda, ¿no? Sí. No, no, no. Si hay desvío. Me parece que hay desvío. Es el botín rojo contra el botín blanco del jugador de Boca, de Ramírez. Está adelantado. Sí. Es una jugada geométrica. Para marcar ahí con tomarse su tiempo. Bueno. Tengo la sensación que van a anular el gol de Barracas Central. Allí el roce casi imperceptible. Que le termina pegando en la espalda, Juan. Sí, sí, sí. Está en la espalda. El desvío. Pero no solo es el desvío, Pablo, sino que la posición del último defensor con la bandiera también es milimétrica. Espera Berti, espera Bataglia. Si se lo dan es el quinto y si no queda con cuatro bandieras. Están trazando la línea. Claro. Está aplicando Espinosa a los hombres de Boca que están chequeando. En el número tres, en Paz. En Paz. Sí. Sí. Este plano mejor, ¿eh? Hay que determinar dos cosas. Si el balón se desvía en Paz y cómo está la posición de Bandiera respecto de la del jugador de Boca. Claro. García dice, ¿quiere hacer el tiro libre? Si se hace el tiro libre, se inmaría la jugada. Ahí va. Ahí va. Asanción en el offside. Bar. Offside. Offside. Sí, señor. Bueno, esto sigue un acero. Llamada de atención para Boca. Lo tuvo Bandiera. Y los de Boca se levantan.